Yo no sé lo que tú has perdido Aleluya, Aleluya yo vine a alabar a Dios El Señor me llenó de gozo puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Quiero que felicidad, quiero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Quiero que felicidad, quiero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial 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 Gracias.